El premio Damaschino, segundo turno, asume la delantera el 1, Holzem, cuerpo y medio de ventaja sobre el 3, brujo del acordeón, viene ganado terreno por el lado exterior de la pista el 5, señor de luz, abierto hacia lo propio el 7, amigo optimista, y por el lado exterior de la pista el 8, super solo, descontado los primeros metros de la prueba y lucha en la vanguardia, pasa a dominar el 3, brujo del acordeón, sacó medio cuerpo sobre el 1, Holzem, ajustado este, corre el 5, señor de luz, y más abierto el 8, super solo, 24, 38, los 400 iniciales como puntero del 3, brujo del acordeón, manteniendo medio cuerpo de ventaja sobre el 7, amigo optimista, la tercera ubicación por dentro para el 1, Holzem, por el lado exterior insiste el 8, super solo, están volcando el codo, pisan la recta final, 450 metros para el disco por dentro, lo hace el 1, Holzem vuelve a estirar ventaja sobre el 3, brujo del acordeón por el lado exterior de la pista el 7, amigo optimista, quedó en cuarto lugar el 8, super solo, faltan 200 metros, se desprendió el 1, Holzem estiró 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el 3, brujo del acordeón, abierto el 7, amigo optimista, último 50 metros, sacó varios cuerpos el 1, Holzem amplia la ventaja sobre el número 7, amigo optimista, que lucha con el 3, brujo del acordeón, que vuelve al segundo lugar y cruzaron el disco.